Puedo morir como nadie Así sabed lo juro, sencillo y optimista De pie sobre la tierra como un árbol En las filas del partido comunista En las filas del partido comunista Abre sobre la tarde mi ventana Y me sentí un diestro paisajista Lo que bello es pintar para la vida Pintar para el partido comunista Pintar para el partido comunista Aquel que amasa sangre entre las nubes El criminal, el sádico, el guerrista Será aplastado en el mañana limpio Por el limpio partido comunista Por el limpio partido comunista Música Quiero que mi sangre fluya fácil Siempre y a primera vista Yo no puedo equivocarme compañeros Mi amor es del partido comunista Mi amor es del partido comunista Puedo morir como nací Sabed lo juro, sencillo y optimista De pie sobre la tierra como un árbol En las filas del partido comunista En las filas del partido comunista Sabed lo juro, sencillo y optimista La vida es de la tierra como un árbol Colegio, sencillo y optimista Si, si, haces el futuro comunista